Chicos, vamos a ver cómo ha ido el partido de hoy de semifinales de la Supercopa entre la Real Sociedad y el FC Barcelona. Vamos a ver el nuevo anuncio de Joan Laporta y la decisión de Xavi Hernández sobre su futuro. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona. Vamos a ver varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación a ver cómo ha ido el partido de hoy de Supercopa. Empate a uno al final de los 90 minutos en esta semifinal de la Real Sociedad y el FC Barcelona. Se fueron a la prórroga y en la prórroga no hubo ninguna variación y en los penaltis ganó 2-3 el Barcelona. Vamos chicos a ver qué equipo ha sacado con Marc André Ter Stegen en portería. Óscar Mingueza lateral derecho, por tanto novedad en ese flanco diestro. Jordi Alba lateral izquierdo, centrales, Clement Lengletti, Ronald Araujo, doble pivote, Sergio Busquets, Frenkie de Jong, medias puntas para Martin Bradwhite, Pedri y Osman Dembélé. Y arriba un Anton Griezmann que hoy no ha estado acertado, incluso ha fallado un penalti en la tanda final. Salieron durante el transcurso del partido Junior Firpo, Francisco Trincao y dos jugadores que marcaron y fueron decisivos en la tanda de penaltis como Miralem Pjanic y Ricky Puig que metió en la final al FC Barcelona. Vamos a ver muy rápidamente las estadísticas del partido. Tiros 17, Real Sociedad 18, Barcelona. Tiros a puerta 7 para los churiurdines, 5 para los culés, posesión 37% para los vascos, 63% para los catalanes. Pases 450, Real Sociedad 786, Barcelona. Acierto en los pases, 77% Real Sociedad, 87% Barcelona. Faltas 22 para la Real, 14 para el Barça, tarjetas amarillas, 1 para la Real, 2 para el Barça, ninguna tarjeta roja. Fueras de juego, ninguno y saques de esquina, 8 para Real Sociedad y 3 para FC Barcelona. Por tanto chicos, a la espera de la otra semifinal mañana entre el Athletic Club de Bilbao y el Real Madrid y el Barcelona, ya está en la final. Vamos ahora a analizar chicos, los 5 futbolistas que necesita este Barça de Ronald Koeman de cara a este próximo mercado de invierno. ¿Llegarán fichajes al Barça? Todo parece indicar que sí, aunque en el mundo del fútbol nunca se sabe la oportunidad que ofrece la ventana de traspasos para poder modificar con altas y bajas el plantel de los Blaugrana. No se corresponde con ausencia de dinero que muestran la mayoría de grandes clubes en el viejo continente, sin recursos económicos por consecuencia de todos los estragos generados por el COVID-19. En el caso particular del Barcelona, se suma que hablamos de un equipo que viene de una pésima gestión, con salidas a la baja y llegadas por todo lo alto de lujos que han malgastado todo el dinero disponible. Pero todo eso no quita que los culés tengan muchas necesidades para tapear en su terreno de juego. El Barça de Koeman necesita, sin ir más lejos, a 5 futbolistas que podemos resumir en las siguientes posiciones. Necesita un defensa central. La llegada de un zaguero lleva siendo necesaria desde hace 2 o 3 mercados de fichajes. Las lesiones de Piqué y Lenglet han agravado los problemas físicos que ya venía presentando de manera habitual Samuel Umtiti. El buen rendimiento mostrado por Araujo y Oscar Mingueza ha resultado ser un buen parche, pero no algo definitivo. Y es por eso que las figuras de Eric García, Pau Torres, Nikola Milenkovic y Dayotupo Americano siguen más que presentes. También necesita un lateral izquierdo y otro diestro. A priori el cuadro culé cuenta con efectivos en las dos zonas, pero no los suficientes. Koeman confía ciegamente en Jordi Alva y Serginio Dest, pero si alguno cae lesionado o sancionado, se acabó. Firpo solo resta cuando salta al terreno de juego. Y a Sergi Roberto, el holandés le prefiere de volante en zonas más adelantadas, pues atrás muestra carencias. Quizás opciones como la de Max Arons o subir del filial a Alejandro Valde solventarían este problema. Luego necesita un pivote defensivo. Busquets tiene las horas contadas en el Barça debido a su decadencia física. Un futbolista que sigue aportando mucho con el balón en los pies, pero que cada vez pierde más en los contragolpes. Le cuesta bajar y no realiza sus acciones con velocidad. El perfil más parecido es el de Rodri Hernández. Aunque un rol más arriesgado como el de Eduardo Camavinga no sería mala opción. Luego necesita un 9 que Martin Bradwhite está aportando a ratos. No evita que la pérdida de Suárez se esté notando y mucho. El Barcelona necesita un delantero móvil que se entienda con Leo Messi, Antoine Griezmann, Ansu Fati o Pedri. Pero sobre todo un delantero que marque muchos goles y ahí podría encajar Memphis Depay. Por tanto chicos, esto es lo que necesita el Barcelona para este mercado de fichajes. Vamos a hablar ahora chicos de Xavi Hernández y es que ha marcado sus plazos en un futuro próximo. El compromiso de Xavi Hernández con el fútbol en Qatar, donde acabó su trayectoria como jugador y se forma como entrenador, le impediría regresar al Barcelona de inmediato. Aunque Víctor Font ganase las elecciones el 24 de enero, pese a las largas del excapitán y de Jordi Cruz tras el anuncio de Font, marca pública que sí existe un compromiso entre las partes. Xavi es parte del proyecto del precandidato, pero quiere mantener un perfil bajo mientras sigue entrenando a la Al-Sat. Según este medio, el de Tarrasa lleva años conversando con Víctor Font y de su papel en el organigrama deportivo. De momento el empresario explicaba que Xavi llegaría como manager general y su presencia sería compatible con la de Ronald Koeman. No obstante, si Font sale finalmente elegido presidente del Barça, la llegada de Xavi no será inminente. El excapitán azulgrana quiere acabar su etapa en el Al-Sat una vez finalicen la Liga y las Copas de Qatar en el próximo mes de abril. Pero pese a que le dio su palabra al rival de John Laporta, parece que Xavi tampoco tendría problemas en regresar si el ganador es el expresidente. Con él mantiene también buena relación, aunque tendría que esperar a su llamada. Eso sí, que Xavi abandone el Al-Sat no significa que deje de estar ligado a Qatar. Aunque vuelva al Barcelona en abril, él seguiría relacionado con la marca Qatar 2022 como embajador, pero desde la distancia y con un rol diferente al que ha desempeñado hasta ahora. Por todo eso, las elecciones del próximo 24 de enero no serán ni mucho menos definitivas. Xavi dio el no a Josep María Bartomeu en enero del año pasado, pero ahora sí se ve preparado y se unirá a un presidente que sí le dé tranquilidad y confianza. Por tanto, chicos, abril sería la fecha de llegada de Xavi al Barcelona. Vamos a hablar ahora, chicos, de John Laporta. Y es que el expresidente y candidato a las próximas elecciones del Barça presentó este miércoles su programa económico de cara a su nuevo proyecto en el Barcelona. El abogado y empresario fue muy claro en todo momento y tuvo tiempo para volver a insistir en su postura en contra de aplazar la fecha de las elecciones, que en un principio está fijada para el 24 de enero. El expresidente se mostró optimista y confirmó que confía en que puedan celebrarse el día fijado. Comentó, soy optimista y creo que se confirmará la fecha de las elecciones del Barça. Depende de la gestora y fue la gestora la que lo fijó. Habrá que hacer excepciones con las restricciones de movilidad. Que el socio con su certificado de responsabilidad y el carnet del Barça demuestre que va a votar. El ex máximo mandatario culé dio sus maneras para que la votación pueda realizarse siguiendo todos los protocolos sanitarios contra la pandemia. Y comentó, a partir de aquí todavía se podían adoptar si caben más medidas. Ya se ha contemplado hacer la votación durante algunos días. Creo que el colectivo de 40.000 o 45.000 personas que van a votar se pueden organizar en 12 horas. No soy partidario de ampliarlo, pero podría hacerlo. Se han fijado 10 sedes, distancia, ventilación, mascarilla, etc. Pero Laporta también contempló la idea de que la Generalitat suspenda las elecciones. Y fue muy contundente llamando a esto fraude a la democracia. Comentó, sería un fraude a la democracia si no hay elecciones el día 24. La Generalitat no debe intervenir en las elecciones. La vulneración del derecho de voto en una entidad privada que tiene un derecho democrático. Ya se convocaron las elecciones alargando al máximo los plazos. Así que entiendo que se debe ir a votar ahora. El candidato insistió en que el Barça no puede seguir sin una junta directiva que tome decisiones. Y por ello considera que los comicios no pueden retrasarse. Comentó, el Barça necesita tomar medidas porque son urgentes. El Barça no puede estar más tiempo con este desgobierno. Se necesita una junta directiva que asuma liderazgo. Nuestro espíritu es colaborar, declaró Laporta. En lo referido al aspecto económico, Laporta explicó que su idea es hacer una auditoría para ver las cuentas nada más llegar. Y admitió que las pérdidas esta temporada serán mayores de lo que se había proyectado. Dijo, la junta saliente hizo una previsión de 791 millones con la previsión que el público volvía en diciembre de 2020 y que en febrero estaría en el Camp Nou. No se ha cumplido y hemos hecho nuestros estudios. El impacto es muy grande en la parte comercial. Estos elementos hacen reformular la previsión de ingresos un 15% menos. Unos 650 millones aproximadamente. El expresidente dejó claro cuáles son los puntos de su proyecto económico y volvió a instalar a Generalitat a que se mantenga la fecha de las elecciones por el bien del Barcelona. Por tanto, chicos, muy claro, Laporta no contempla la posibilidad de que se puedan suspender las elecciones. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento. Como siempre, animaros a dejar un buen like al vídeo, a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y a darle a la campanita de notificaciones. ¡Hasta la próxima!